Esta es nuestra imagen del día. La ola de inseguridad que afecta a varios sectores del distrito de Barranquilla continúa sin solución a la vista, de acuerdo con los reportes de la última semana que indican la intensificación de asaltos y atracos en barrios del noroccidente de la ciudad, como Los Nogales, donde hace 48 horas hubo una víctima fatal. Esta peligrosa situación pone a volar los recuerdos y trae a la memoria los anuncios de mediados de enero del presente año, es decir, hace ocho meses, cuando el secretario de gobierno Luis Tapias anunció con bombos y platillos que Barranquilla tendría vigilancia aérea para controlar la ola de inseguridad que por esa época también generaba desazón y temor. Resultaría conveniente y hasta justo innecesario que el gobierno distrital dijera dónde fue a parar el helicóptero Ranger bimotor y la avioneta, dotados con equipos para visión nocturna, que por ese entonces se dijo ya estaba en la ciudad. ¿O será que aquello solo fue producto de un vuelo de la imaginación?